Los latinos somos muy dados pues a la fiesta, ¿verdad? Y nos gusta, pero también hacer dieta y a cuidarnos. Entonces luego, justo decimos, ¿qué puedo tomar para que no me engorde? ¿No? ¿Realmente engordan o no? Sí, sí engordan. O sea, al final de cuentas, el alcohol como tal, de hecho, qué bueno que dijiste ahorita, hay como muchos mitos ahí, de hecho, en redes sociales están circulando muchas recetas donde el alcohol o la cerveza te va a ayudar a adelgazar, ¿no? Exacto. O tomando vino te va a ayudar a perder peso corporal. La realidad es que no, no es cierto. No existe como tal una dieta base de alcohol o que te ayude a perder peso corporal. El alcohol como tal es un azúcar. Y el problema del alcohol es que es una molécula tan ligera que no requiere de un proceso de digestión. Entonces, en automático, como lo tomamos, va a pasar por el esófago, va a llegar a nuestro estómago y una parte del alcohol que llega al estómago va a pasar directamente y va a atravesar la pared de la mucosa del estómago y llega al torrente sanguíneo. La otra parte pasa directo al intestino delgado y más o menos un 90% va a pasar las paredes del intestino delgado y llega al torrente sanguíneo. Entonces, realmente se absorbe de manera muy rápida. Al no metabolizarse, va a entrar como una... O sea, son moléculas de azúcar que se van a ir como grasa y esa grasa se va a depositar en la región del abdomen. Grasa directo a la panza. Bueno, al estómago, pues, pero es que esa región siempre decimos ¡Ay, no! Yo no tomo cerveza porque me empanzono. Sí. Ahora, independiente, te empanzonas porque tiene gas. Ok. Te vas a empanzonar porque tiene gas. Es una vida que contiene gas. Pero al final de cuentas, la cerveza, si bien sí tiene un porcentaje muy bajo de proteínas, pero también contiene alcohol. Y ese alcohol, volvemos a lo mismo, es un carbohidrato y es un azúcar y se va a almacenar como grasa. ¿Vinos, licores, cerveza, todos tienen azúcar? Todos, absolutamente. Son bebidas que están fermentadas a base de fruta y van a tener azúcar.